Esto es Dogma Sinaka, aquí en vivo desde mucha música y esto es Te Vendo. Nunca serás nadie si no tienes un ala, borrala ahora, que te tome sobra. Tomas el choco, fumando, llevando tu estima, como díxeme las cosas siempre te domina, en tus sueños, vengo vida, vengo futuro, todo lo tengo guardado en este maletín. Te vendo mi alma, te vendo mi alma ¡Déveno miedo al volar! Contra tu niño y tu amor Tu inteligencia y tu dolor No está a la venta para ti Para el que quieras Deja la preocupación Que todo tengo a mi infor En tu sueño me ilusita En tu sexo tu autoestima Tu codicia por las cosas Siempre te domina Pero hay nada Ya destino en las dos Para vivir hasta dar más bien perdido Deja hasta ser un dessa Twila Tócase vas a sumber Lleva tus스�Endas Tu codica por las cosas Siempre te domina Cuando te llaves tu vida Mendo tu futuro Todas las segfeltas Du stripe de malas Tú nextiro En tu tekst Colorado Te llen ... Hay más cosas que llenen tu vida porque al final el mar te siempre está vacía Te vendo mi alma, te vendo mi alma ¡Gracias! 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 Esto es Nena Y dice Nena Yo me voy Te digo Nena Tú sabes bien que yo me voy Me voy cuando el sol caliente Cuando ya calienta el sol Y se tueste mi cabeza Tú sabes bien Nena Que yo me voy Nena, 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 nena Yo me voy Yo no te puedo mentir Yo no me puedo callar Yo no te puedo ocultar Yo te digo la verdad Que yo me voy Oye Estaré allá Oigo una voz que me llama Tiempo atrás Una voz que me dice Vuelve a casa, vuelve a casa Oye, 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 o ¡Nena, nena! ¡Nena, nena! ¡Nena, nena! Nena ¡Nena! 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 Nena, yo me voy Nena, tú sabes bien que yo me voy Oye, mi negra linda, yo me voy Nena, yo me voy Que yo me vuelvo pa' mi tierra Nena, tú sabes, tú sabes bien que yo me voy Oye, mi negra linda, yo me voy Nena, 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 nena Nena, 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 n Baby, mira bien, mira bien que yo, que yo me voy. Calcetos. 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 con los tres cosechos, el rato listo, se los saltaron, se fueron a frente. Se las noches en mi casa, y la sed me sienta va a dormir, aquí se terminó esta fiesta, y nadie se puso el servicio. La de jefes y todos en mi casa, y la sed me sienta va a dormir, aquí se terminó esta fiesta, y la sed me sienta va a dormir. ¡ roz, 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 roz. ¡Tap hill! ¡Tap Lucas! ¡Tap! ¡Te salve! ¡Te salve! Todo tipo de ventas sociales, culturales, locales, privados, rurales, rumbas Me decían las de ventas, tobatas, lo que quieran Y las peleas también las organizaban Y nunca estaban en paz Calceto Se lanza todos en mi casa La 6.00 va a dormir Aquí se terminó esta fiesta Y nadie en la jugo se lo hizo La 6.00 de mi casa Mi 7.00 va a dormir Aquí se terminó esta fiesta Y nadie en la jugo se lo hizo La 6.00 se va a dormir La historia se va a remerir Como ligero el sombrero Y ya lejos yo me voy de aquí Desplazados, la pestilencia No me expliquen sus razones Que hoy haremos justicia Por tu silencio Por tu silencio Como cómplices No se lo lleven señores No se lo lleven señores Las ciudades sin remedio Aniquilan sueños con bombas y duenos Las ciudades sin remedio Aniquilan sueños con bombas y duenos No se lo lleven señores No se lo lleven señores No se lo lleven señores ¡SUSCRÍBETE! ¡Gol!! ¡Gracias!